¡Suscríbete al canal! Es gratis, y quién sabe, igual te toca De un juego, ¿vale? De un máximo 20 euros Puede ser cualquier indie, puede ser incluso Hades Lo que quieras, let's go Una run más Una run más Que la anterior me supo a poco, porque nos morimos ahí En el... Contra... Contra Teseo, ¿teseo era? También porque hice muy mal el combate Tiene que haber matado primero al minotauro Eh, vale Voy a pertrecharme con la espada My blade Hace tiempo que no juego con esta arma Lo del Néctar ya lo había hecho, ¿no? Vale Hay que cambiar el aspecto, ¿no? ¿Cómo se desbloquea? Ah, aquí Tengo el aspecto de Zagreo Bonificación de velocidad de ataque y movimiento ¿Cero por ciento? Ah, toqué subirla a nivel, a un 3% Y aspecto de Nemesis, probabilidad extra de crítico 15% Por 3 segundos después de la ataque especial Tu estándar podrá ser crítico Esto es muy guapo, ¿no? Mi especial hace que los enemigos suelten lágrimas Bueno, piedra sanguínea Yo le llamo lágrima o cuchilla No sé cómo le llamo yo Arrojadizo Voy a llevar el aspecto del Nemesis Le he subido esto sin querer Pero bueno, por tenerlo Es distinta el arma, ¿lo ves? Qué chula Voy a llevarme este, ¿eh? Oh, se me activa, ¿lo ves? El brillito ese Mmm, tengo el calor de la situación judicial, ¿era, no? ¿Cuál tengo puesto? Ah, sí, tengo este Los enemigos de los enfrentamientos estándares son más numerosos Más 20% por nivel Allí mismo Un nivel de calor No tengo que subir más Me habéis dicho que no hace falta subir más Ya iré subiendo poco a poco, ¿no? Comporta ¿Qué es esto? Comporta Mi ataque estándar No es una onda que atraviesan los enemigos Mi ataque especial Golpea dos veces Pero ya no repele Mi ataque estándar No tiene una bonificación de daño Equivalente a un 5% de mi dinero Hostias, ¿qué es mejor aquí? La onda expansiva Esto tiene que estar muy OP, ¿no? El 5% de mi dinero Salvo que tenga Hostia, es que tampoco es mucho, ¿eh? Porque si tengo 1000, por ejemplo Solo tendrá 50 más de daño O sea, esto no Mi ataque especial golpea dos veces Voy a llevar esto La onda perforante Es la mejor, ¿no? Out of my way Out of my way Qué guapo Me siento fuerte, ¿eh? Ya acabamos de empezar Caos 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 vale la pena, ¿verdad? Caos siempre vale la pena, ¿no? Es que no lo sé Qué maja En los próximos tres metamientos Estos cerebrón tienen menos Pueden tener nada Vale, luego me mejora eso Luego obtengo vida Hostias Asalto desconcertado Después causo 53% de daño Al impactar enemigos sin dañar Gemas Esto mejor No puedo tirar Lagrimitas Bueno Ni falta que hacen, ¿sabes? Hola Estoy tope broken Recuerdo lejano Subida de nivel ¿Cómo? ¿Qué ha subido de nivel? No entiendo Set sombría Aspecto de némesis Recuerdo lejano Subida de nivel ¿Qué es eso? Ah, vale La runa, ¿no? Esto 30% de daño A los enemigos lejanos Uy, esto Tengo que quitarme No vale para nada Escúchame Poseidón O de esto Esto era, creo que Veneno, ¿no? Y Poseidón Que eran rayos Y tal Voy a ir aquí Soy muy novatín En este juego Eh, ya os lo digo Qué masazo me ha dado Loco Qué guapo Qué guapo Está la espada, ¿no? ¿Desde cuándo se ataca Ope la espada? Voy a darle esto Hasta muchachas Desde Dioniso ¿Qué me ha dado? Mientras que está En el infligio resaca Daño por resaca ¿Qué es eso? Mira que especial En el infligio resaca Mira, se le han provoca Resaca Verás en el área Donde comenzaste ¿Qué es la resaca? Augurio profetizado Tío, no estoy entendiendo No estoy entendiendo nada No entiendo nada De lo que me dan, tío Ya ¿Cómo? Tengo dos yards más Coño Qué hostias meto, tío Resacas veneno Sin más, ¿no? El caos ha desarrollado Un nuevo efecto Asalto desconcertante Lo tenemos ya ¿Qué es esto? Ah ¿Qué es este bicho? Que no para de moverse Pesado, ¿no? Mi ataque especial Inflija condena Mi ataque rojadizo Envía un vórtice Cercenador Delante de ti Mi acelerón Crea un vórtice Cercenador Va la condena, tío ¿Qué es esto? Uh, el néctar Voy a poner el néctar Sin duda Es más desgracia La condena era que Realizabas un daño X Cuando acababa la condena, ¿no? Ah, la resacas veneno, tío Ataque bacteriano Más un nivel Me ha aumentado Esto, qué guay Porque me dan un nivel O sea, porque me suben de nivel Las cosas Creo que hago buen daño, ¿eh? Con la espada Tienda O dual Esto es dual, ¿no? 15% de probabilidad De que los enemigos aniquilen Vale Suelten vida 50% de daño a armadura Mi ataque rojadizo Eh, la vida Voy a ir aquí Creo que esto vale muchísimo la pena Dos bendiciones En lugar de la tienda ¿Verdad? Vale Eh, mi ataque estándar Especial Y conjuro Hacen más daño Mi ataque rojadizo Envía un vórtice Y mi acelerón Crea un vórtice Esto Daño extra, ¿no, gente? Cáete, bobo Sorry, Dionysus Ay, los pozos de veneno Cuidado Perier Hay un montón de veneno En el suelo Jeje En favor de Dionysio Insólita Mi llamamiento Te inflige Y resaca A todos los enemigos Que rodean Durante Vale Mi acelerón Voy a llamarme esto Por favor, Dionysio Ya veo gema Gema, ¿no? Creo que después de la gema Viene boss ya Uy, te voy a ir Vida Ah, pues no viene Viene boss todavía Que larga, ¿no? Estas habitaciones Yo lo que aún no conozco del juego Porque también he jugado poco Son los combos, tío O sea, no combos Como tal Sino cómo se sinergizan Unas habilidades con otras Entonces, a veces No sé qué coger Yo cojo lo que Lo que más creo Que está guay ¿Sabes? En plan de Mira, pinta bien Esto parece fuerte Eh, daño a la re... No De 10 a un 14 Creo que va a ser mejor esto, ¿no? Va a ser más daño Con el básico Y con el especial Oh, pescar Dame algo guay ¿Se puede pescar algo más aquí Aparte de peces? En plan de Igual pescas una bendición Bueno, algo, ¿sabes? Perseverón Qué juegazo, gente Es la verde, ¿no? Siempre es la verde Esta cuál es? A Leto, a Leto Esta quién es? ¿Quién es? Va a mandarte a casa No se va a matar yo a ti Me está reventando, ¿no? ¿Qué es la cólera? Hostia, se me está machacando Me está machacando, eh Qué línea rota Esta es más fácil que la verde Así me ha metido una paliza Sangre, Titán Let's go Tengo que cambiarme la gema esta De daño a distancia No me vale para nada Esto Mira, hace uno Ah, esto me lo dio Dioniso La siguiente bendición que encuentres Será de Dioniso Hay un 10% de probabilidad De que sea insólita o mejor Mejora un... Probable de esquivar Atraviesa la puerta del caos Sin perder vida Las bendiciones del caos Tienen problemas insólitas Hay que subir otra cosa, ¿no? Objetos del pozo del carón Te alargan su duración 10% de daño Al golpear a un enemigo sin dañar También se lo golpeó por la espalda Sufre menos 20% de daño por delante Pero un 10% más por detrás Más vida... Me voy a ponerme la vida, tío Mis ataques estándar especiales Arrojadizo causan más daño Mientras no esté mejorado por una bendición En el último encuentro El garrig en del inframundo Sufre cero daño Las primeras cuatro veces Eso está bastante guay, ¿no? A ponérmelo en la vida Aquí puedes quitarte algo, ¿eh? Recupera hasta 54 Vale, seguimos Me noto fuerte, pero... Un poquito a poco la progresión va decayendo, ¿eh? Dinero Los asfodelos Tú, que me quemo, loco Acabo de recibir daño De gratis Efectivamente Va, como uno de daño Me gustaría que la condena la aplicase El ataque normal, ¿sabes? Pero bueno Gemas o... gemas, ¿no? Bueno, gemas oscuras ¿Dónde está? Coño Chicos No desaparezcas así, ¿eh? Que me preocupo Vale, cuidado Más dinero Me ha algo útil Por Dios Está muerto ya ¿Cuánto dura la resaca? ¡Yuhuu! Aquí puedo Hasta ahora vender cosas ¿Tienda? No, prefiero aquí Bendición de Ares, ¿no? El de Ares siempre... Poderoso Creo Cálmate, putita, ¿eh? Vale Un par de ellas menos Uy, puerta del caos Rabia guerrera Tras indigar a un enemigo Tu siguiente ataque estándar especial Inflige 200% más Mi acelerón creó un vórtice Mi arrojadizo creó un vórtice Buah, que es mejor La rabia guerrera Es que, a ver 200% de daño En un ataque Vale la pena esto Yo creo que me cero el vórtice, ¿no? Vamos a caos Caos siempre vale la pena, ¿no? Sufres un poquito al principio Pero luego... Tío, qué bonito es el arte de este juego Es increíble Mati Qué lindo Disparo desollado Cada vez que usas el especial pierdo vida Después me atacar arrojadizo Inflige... Dios Después las bendiciones 18% ser insólitas O superiores Cualquier que encuentres Vale un 65% más ¿Lo del dinero vale la pena? ¿O lo de las bendiciones? Creo que lo de las bendiciones, ¿verdad? El arrojadizo... Si hubiese... Ah, tío Si hubiésemos sacado Si hubiésemos puesto la espiral En lugar de... O sea, la espiral en el arrojadizo En lugar de el acelerón Sería increíble esto Bueno, como apuesta a futuro No está mal, ¿no? ¿Estoy entre esta o esta? Nah, prefiero llevarme esto Apuesta a futuro Si consigo mejorar El arrojadizo Con algo guapo No hay Tío, me están haciendo daño No sé muy bien de qué Vale, voy a llevarme esto Un cofre infernal Una puerta del caos Tienda o granada Debería ir a la tienda, ¿verdad? Creo que ya toca ir a la tienda A ver a mi amigo Caronte Pero muy excepcional Me muevo más rápido Cada vez que entré una estancia Obtienes algunas riquezas Siempre que recibas un impacto Habrá la posibilidad De esquivar automáticamente Evasión grandiosa Creo que está bastante OP Acelerón ciclónico Sustituirá acelerón cortante Tu acelerón hiera a los enemigos En su radio de acción Y los repele Tu barra divina Se carga más rápido Al sufrir daño Eso creo que es OP, ¿no? A ver Caronte Y me falta Me falta muy poquito, ¿no? Para terminarlo Conversaciones La conversación con Caronte Para saber más Cuatro Vale, viene boss ahora No puedo utilizar el especial No puedo utilizar el especial, ¿eh? Au Vale ¿Qué me está pegando? ¿Qué me está haciendo daño? ¿Ves? Estoy recibiendo daño Pero no sé muy bien de qué Estoy a uno de vida Ah, vale Coño Al usar esto El triángulo Al usar el especial Vale Hostia Yo pensé que se refería a esto Te lo juro que pensé que la maldición se refería al llamamiento Me estoy muriendo Pensé que se refería al llamamiento Tío Me he estado matando yo solo Me he estado matando yo solo, tío Pensé que era el llamamiento Claro, especial Yo entendí llamamiento Y el especial es el El ataque fuerte, ¿sabes? No puedo preguntar ¿Cómo que todos mis guardias están aquí? Repones un uso del desafío mortal Obtienes un objeto al azar del pozo de Caronte Me voy a reponer Qué fail, tío Claro, me está matando yo solo Tío, pero ¿qué me está haciendo daño? ¿Qué me está...? Constantemente O sea, ¿qué me está haciendo daño? ¿Qué me está haciendo daño? Me lo hacía yo solito Gemas o llaves Espera aquí No puedo utilizarlo, claro Ahí están los enemigos Lore actualizado Lore de qué? Bruto miserable No, de ser Granada o vida Vida, ¿no? Bienvenido Bienvenido Está muy bien Este ataque de Dionisio El llamamiento Madre vida ¿Ha salido caos? ¿O he purificado...? Ah, no, he purificado el... Me ha arrojado Y eso es el 61% más He purificado el este Tienda No Hostia, esto es un combate de élite Me acabo de dar cuenta No importa, le reviento Joder No me doy cuenta cuando me atacan Tío Te juro que no me doy cuenta Ah, que malo soy Yo soy de vida Vaya palicia me han dado ¿De curación? Paso, la verdad ¿Esto qué es? Ah, pero esto es otro combate de élite Ah, el minotauro Hace los mismos ataques, ¿no? Que en el coliseo ¿Cuánto quita esto? Coño Vaya hostia, me ha dado ¡No! ¡Basante falso, cabrón! Vale, ya se va, ¿no? ¿Qué coño? No se va, ¿no? Dios, que hostia me ha dado Que me está matando Me está matando, tío Afrodita era esta, ¿no? Me atacan rojadizo Se dispersan radios de acción Reducidos que dejan débil a los enemigos Al caer, los enemigos Y hieren a otros rivales cercanos E infligen débil Resiste algo de daño Infligido por enemigos cercanos Reducción de daño, ¿eh? Yo creo que eso está bastante OP Me hace un poco más tanque Vale Vale Yep Vamos a moverme, tío Te juro que a veces no veo Lo que me hace daño ¿Ves? No sé lo que me hace daño O sea, me cuesta identificar Lo que me hace daño ¿Por qué has procurado la roja? ¡Cállate, bobo! Eh, recompensas de distancia Valen más Obtienes la subvención Va Mente que arrodizo hiera A los enemigos en su red de acción Y los repele No Bueno Es que a ver, mi ataque Arrodizo Es que es muy malo, ¿no? Ahora mismo No está mejora ni nada Tendría que haber puesto el torbellino Da un poco de todo, supongo Martillo, ¿no? Mejor Martillo, ¿no? Bonit, cabrones Joder, ahí me dio una flecha Que mala suerte Mi ataque acelerado Golpea dos veces Mi ataque especial Así que lances hacia adelante Y luego te envuelvas Te vuelvas robusto Mi ataque especial Tiene mayor alcance Y inflige un 20% más de daño Así tope, ¿no? Mira, doble bendición Vale El vórtice Después usa el desafío Que causa más daño Enfrentamientos Vale, estoy entre estos dos Pero prefiero el vórtice ¿Verdad? Tiene que estar bastante Bastante guapo el vórtice Cállate Hostia, el vórtice se quita un montón Lo que quita el vórtice 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 ¿Qué es eso? ¡Hala! Las recompensas de vida de las cámaras valen más Al caer a los enemigos llegan a otros rivales Tras sufrir daño llegas a los enemigos que te rodean y causa débil Voy a poner esto Eso está bien, ¿no? Cuando los vi matando ¿Se han generado uno? No lo he visto Vale ¿Qué tal? ¡Steal! ¡Qué caos, tío! Cuidado Tienda, granada Voy a ir a la tienda, ¿eh? Voy a ir a la tienda, tío Estoy muy jodido Buah, no hay vida aquí Bueno, me llevo esto Te toca raíz o se dispersa en nada ¿Esto está a la mejor? Me toca raíz o se dispersa en radios de acción Que dejan débil, no sé Lamento maribundo Al caer a los enemigos llegan a débil Ya lo tengo, ¿no? Bueno, pues estará mejorada, supongo Dos por ciento más es muy poco Reducción de daño, va Aquí voy a morir, ¿verdad? Voy a morir otra vez Me ha callado un poquito No puedo ver Está cabreado Hostia, me han vestido de cara, tío Ya que no Vale, mira, te habrá muerto, ¿no? Mira, tú que eres un puto cobarde Epa, epa, ¿qué he hecho aquí? Coño ¡Ala, ala, 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 ala! Me está reventando, tío Nada, estoy muerto Nada, estoy muerto, tío Que no paso de aquí, ¿eh? Es que no consigo identificar, a veces El daño recibido O sea, de dónde proviene Cómo me hago tanto daño Y cómo me cuesta tanto hacer daño a los enemigos ¿Tú quién eres? Ah, tú eres el mensajero Qué difícil es este videojuego, te lo juro Vale Vale Borde Cantina Alforma de bienvenida ¿Cuántas gemas tengo? 40 Le da un toque arenoso a la cantina Tengo un montón de cosas aquí, ¿eh? Va I swore a binding oath never to say, child I have already circumvented it as much Uh, uh Uh, 100 gemas A ver ¿Tengo para mejorar algo? Favor familiar, ¿esto qué hacía? Daño adicional por cada habitante del Olimpo cuyas bendiciones cuentes Eh, cuyas bendiciones cuentes Vale, máximo 5%, ya está ¿Y esto? Estatua, estatus privilegiado Inflie daño adicional contra los enemigos Afligidos por al menos dos efectos de maleficio Favor del Olimpo Remonición oscura Aumentar perder y conseguir recompensas Como el martillo, dinero ¿Y esto? Esto está mejor, ¿no? Bueno, pero mientras consigo el dinero ¿Qué armas hay aquí? ¿Cuál es la siguiente? Ah, sigue siendo la espada, ¿no? Ah, no, mentira, ahora el escudo Vale, pues intentaré hacer una run Venga, vamos a caer Intentaré hacer una run con el escudo Chicos, dadme consejos, la verdad Porque me está pareciendo imposible de pasar No entiendo Yo ya maté a Hades una vez Pero creo que tuve muchísima suerte con la build No lo sé Pero es que cuando me pongo a pegar Te juro que no veo el daño de los enemigos No los veo, ¿eh? Me pegan y tal Y no me doy cuenta Y me maté yo solito también Utilizando este ataque O sea, utilizando el ataque poderoso Me maté yo solo Y también con las builds Es que yo empiezo a coger bendiciones Y no tienen ninguna sinergia Y, bueno, supongo que se tratará simplemente De jugar, jugar y probar cositas, ¿no? Pero bueno Consejillos me vienen bien Nos vemos en el siguiente capítulo Chaito